¿Qué tal chicos? Sean bienvenidos otra semanita más a lo que es nuestro curso de expresión artística. Es un gusto de nuevo estar de esta manera con ustedes, pero sean bienvenidos a lo que es nuestra segunda clase de lo que corresponde de nuestro curso. Bueno, nuestra segunda clase reentran en lo que es la hoja número 5, donde el tema se llama aplicación de las técnicas en el dibujo. Y aquí viene una pequeña frase, ¿verdad? Que quiero que la pensemos unos segunditos. Que dice, paisajes, retrato, colores. ¿Qué tipo de pintor vas a ser? Pensemos en un momentito, ¿qué tipo de pintor vas a ser? Piensen, antes de que nosotros le den playa a este video, pongan un ratito, pausa, díganle a ustedes, ¿qué tipo de pintor vas a ser? ¿Qué tipo de pintor voy a ser? Bueno, ya lo pensaron. Respondan ustedes, ¿qué tipo de pintor van a ser? ¿Por qué? Porque yo les hago esta pregunta. Yo sé, ¿verdad? Que ustedes no van a ser aquellas personas de qué dibujo, van a ser artistas profesionales, algunos de repente, quién sabe. Pero, algunos van a ser artistes, otros doctores, todos tenemos un sueño, ¿verdad? Y yo solo quiero que ustedes lo piense hace un ratito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces, al momento que nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué tipo de pintor quiero ser? Pongamos, pongamos los tres niveles. Nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Nivel 1, más o menos. Nivel 2, bueno. Nivel 3, excelente. Hay tres niveles, ¿verdad? Más o menos. Bueno, excelente. Si nosotros nos calificamos ya de esta manera, de qué tipo de pintor yo quiero ser, podemos decir, a mí yo más o menos, porque no es muy fuerte. Bueno, porque quiero hacer lo básico y todo para que me ayude a mí en otros cursos, ¿verdad? En otras materias, incluso en mi vida diaria. Bueno, excelente, porque me gusta dibujar y porque aparte sé que tiene un gran aprendizaje los dibujos. Tres, más o menos, bueno y excelente. Ahora, ¿por qué se los pregunten? Porque cuando nosotros hablamos ya sobre técnicas pictóricas para colorear con lo que son crayones de lo que son de madera, principalmente crayones de madera. Nosotros sabemos, ¿verdad? Que con los crayones de madera fuimos todos los más comunes y son los que nosotros vamos a encontrar en todos los lados, en cualquier momento, al momento de que yo quiera pintar algo. Al momento de que yo quiera darle vida a un dibujo, principalmente. Pero, ¿cómo lo puedo yo hacer? Aquí viene algo muy importante. Muchas veces nosotros vamos a notar o vamos a ver que a través de los diferentes colores, que a través de los diferentes pigmentos, principalmente, nosotros vamos a darle vida a lo que es un dibujo. Pero, ¿cómo? ¿Qué nos dice nosotros aquí? Nuestro pequeño resumen que tenemos aquí. Nos dice, ¿verdad? Las técnicas pictóricas engloban todas las técnicas relacionadas con la pintura. Estas técnicas no son técnicas de dibujo propiamente dichas, sino más técnicas de coloreado. Sin embargo, algunos artistas comienzan directamente con trazos de pintura. Esto puede ser el caso, por ejemplo, con los lápices de colores. Pero no se trata de perder tiempo con trazar con polígrafo o grafito. A veces es preferible empezar directamente con dicho lápiz. Si ustedes se recuerdan, antes de que ustedes tuvieran lo que son crayones de madera, ustedes tuvieron primero lo que son crayones de cera. Que no son tóxicos, que incluso son, como dicen muchos, al momento de pintar son algo raro, diferente, ¿verdad? Pero se dan cuenta de ustedes que empezaron con lo que son crayones de cera al momento de dar sus inicios de la pintura. Poco a poco le fueron dando agarre y principalmente, yo no les digo, este no es lápiz, este es un lápiz, no es crayón. Pero principalmente, veamos, ¿cómo es que muchas veces nosotros cuando agarramos un lápiz lo agarramos así? Así lo agarramos cuando queremos escribir algo, hola, incluso, ¿verdad? Yo quiero agarrar un marcador para escribir algo, pues igual, ¿viste? No es mi nombre. Este es mi nombre, ¿verdad? Pero ¿cómo lo agarré? Lo agarré así. Ahora, para pintar principalmente es algo diferente. No lo tenemos que agarrar así, porque si yo lo agarro así, puede que yo lo esté haciendo bien. Pero, no es preferible que yo agarre lo que es esto así. Lo preferible siempre, 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 es que nosotros calculemos desde aquí, de lo que es donde empieza, ¿verdad? Más que todo, para atrás, 3 centímetros. Tenemos que llegar a hacer 3 centímetros. Digamos, aproximadamente, aquí está mi 3 centímetros. Y no pintar así, ¿verdad? No dibujo, pintar así, sino que algo es algo. ¿Ven cómo lo estoy agarrando? Entonces, así que yo puedo ir viendo las superficies que estoy pintando. Darle también lo que es un, como dicen muchos, ¿verdad? Como que, un mejor, un mejor coloreado, o lo que dicen muchos, un mejor, un mejor trazo a lo que es un dibujo, ¿verdad? Ahora, nosotros tenemos que recordar esto, ¿por qué? Recuerden que son 3 centímetros que usted tiene en guerra y no lo agarremos normal, como que, normal es así, ¿verdad? No, 3 centímetros y siempre algo así como que, inclinado, ¿verdad? Yo creo que, al momento, que ustedes empiecen, traten, ¿verdad? De no tener lo que es siempre un rayón tan chiquito, como ven, hay cargas chiquitas, porque ahí cuesta un poquito más. Tratemos de tener siempre los rayones grandes, para que así sea más factible poder pintar de muchas maneras y utilizando, ya sea líneas, pintar de óvalos, pero como dicen muchos, no rayar, hay muchas veces así. No, verdad, sino que tratemos de pintar suave, darle intensidad a lo que es un dibujo, ya sea fuerte, ya sea suave, o ya sea intermedio, ¿verdad? Pero darle lo que nosotros queremos transmitir, que es precisamente un dibujo. ¿Por qué? Bien, digamos, yo tengo aquí, yo tengo aquí un pedo de hoja, yo tengo aquí, digamos, un pedo de hoja, entonces, recordemos, voy a hacer aquí rapidito lo que es un cuadro. Tengo, digamos, como que un cuadro. Yo puedo venir a empezar, digamos, a hacer... Voy a ir dando aquí, voy a dar a tocar en diferentes intensidades. Bueno, si se dan cuenta ustedes, aquí en lo que es mi hojita, podemos ver diferentes intensidades solo con lápiz. Entonces, débil, intermedia y fuerte. Se pueden sacar dentro de lo que es un color, pero todo grano es eso que yo lo agarre así. Cuando yo pinte, lo pinte así, no lo pinte así. Sino, por eso se puede sacar intermedia, puede sacar suave, intermedia y fuerte. Se puede hacer con un crayón, si se puede, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser el reto, más que todo, de esta semana? Esta semana nosotros tenemos lo que es nuestro primer reto, con crayones. Y principalmente, solamente vamos a utilizar, no vamos a utilizar mucho, sino que solamente uno, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Como solo estamos utilizando la técnica para colorear, nosotros prácticamente, nosotros no vamos a hacer dibujo todavía. Pero, sino que prácticamente ustedes, si ustedes dan cuenta, tenemos un bode esponja aquí. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo van a pintar. Esta es nuestra pequeña, nuestra primera tarea, que es pintar el bode esponja. Entonces, cuando ustedes, vengan ustedes, se dan cuenta, que vamos a tener lo que es nuestra pequeña tarea, que se llama pintar lo que es este bode esponja. Lo van a pintar, más que todo, de lo que es, de una manera creativa, utilizando lo que son crayones. No lo van a traspasar, no van a hacer nada. Directamente, esta es nuestra pequeña, primera tarea, que es pintar el bode esponja, aplicando, ya sea la técnica, de lo que es líneas, círculos, rayas, como se muchos hay, como ustedes deseen. Pero, tratar de que entre, más quede, mucho mejor. Pueden hacerlo fuerte, suave e intermedio. Lo que sí, ¿verdad? Que si lo van a hacer fuerte, tratemos, ¿verdad? De meter una hoja debajo del bode esponja, para no pasarnos a lo que es la siguiente hoja, ¿verdad? Pero, bueno, si ustedes tienen dudas, preguntas, no tengan pena. Me pueden escribir, para cualquier duda, pregunta que tengan sobre lo que es la tarea, o sobre lo que es el tema, ¿verdad? Así que, nosotros nos vemos, lo que es la próxima semana, chicos. Que si tú me los bendiga, un fuerte abrazo y bendiciones. Hasta pronto.